24 horas después del récord mundial de maratón femenino de la keniana Ruchenghetti en el maratón de Chicago, el mundo sigue alucinando con la marca lograda por la keniana. Dos horas, nueve minutos y cincuenta y seis segundos, lo que le ha convertido en la primera mujer en bajar de la barrera de las dos horas y diez minutos. Algo que era absolutamente impensable hace solo poco más de un año, cuando el récord mundial femenino estaba por encima de las dos horas y catorce minutos. ¿Qué significa esta marca? Para que se entienda, de las 214 federaciones nacionales que reconoce World Athletics, en 168 de ellas, la marca de chenghetti sería récord nacional masculino. Y estamos hablando de países tan importantes como Austria, República Checa o la mismísima Finlandia, la tierra que vio nacer a mitos como la Sevillen o Pavo Nurmi. Aparte, si nos ceñimos a la famosa tabla húngara, que valora las marcas y le adjudica un valor numérico, el registro de la keniana es equivalente a los 626 que logró Armandu Plantis como récord del mundo a finales de agosto en Polonia. 1.339 puntos. Solo hay seis marcas históricas por encima de ese bagaje que sean récord del mundo. Hay dos marcas femeninas, el de lanzamiento de disco y el peso, de una alemana oriental y una soviética, que son marcas claramente marcadas por el dopaje de aquella época, de los años 80. Y a nivel masculino hay cuatro marcas que superan esos 1.339 puntos. Los dos récords mundiales de Usain Bolt en 100 y 200 metros. El 45-94 de Karsten Warhol en los 400 vallas de la final de Tokio. Y la marca más valiosa masculina, que son los 98,74 metros, que sigue siendo el récord mundial de Javrina del checo Jan Seleckny. Solo estos datos nos vienen a demostrar que el registro de la keniana logrado ayer en las calles de la ciudad del viento es sencillamente histórico.